Aparte la inseguridad en los tramos carreteros, aunque ellos hablan de un carrusel en donde viaja Policía Federal de Caminos, Marina, para escoltar las pipas, ha sido insuficiente. De enero a la fecha hemos tenido cuatro pérdidas de equipos con combustible. Claro que nadie nos quiere hacer fletes para ir por ese combustible y los que tienen el equipo de transporte, pues también están temerosos ante esta situación. ¿Hasta dónde? En el tramo de Esperanza es donde está el problema, son las cumbres, exactamente las cumbres de maltrata, es donde está focalizado el tema. Y si nosotros tenemos que irnos hasta Veracruz por el combustible y los compañeros de Oaxaca, muchos tienen que ir hasta Salina Cruz, pues imagínense también ahí en el Camarón cuando no hay bloqueos en Juchitán, entonces eso nos pone con muy poco inventario nuestras estaciones de servicio.